No más flores para ti, Garby. Me temo que se comerá la cuerda. ¿Cómo la mantenemos alejada de los tulipanes? ¡Oye, lo tengo! Tal vez el oficial oso ponga a Garby a dormir. ¿Cómo a mí me ponía a dormir? Y para asegurarme de que Garby lo escuche... ¡Uf! ¡Megáfono! ¡Sí! ¡Funciona muy bien! ¡Oh, bien! ¡Ah! 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 ¡Excelente trabajo! Con el desastre que dejamos en su jardín, ¡fácilmente ganaré! ¡El primer premio será mío! ¡Ja, ja, ja! ¡El oficial oso nos puso a dormir a nosotros! Lo siento, Rocky. Primero Garby desaparece y luego alguien nos envía un topiario. Todo lo que está sucediendo es muy sospechoso. Oye, ¿cómo volvió Garby al jardín? Eso resuelve parte del misterio. Garby, las flores no son para ti. Creo que huele a rata. Yo también huelo algo. Es... ¿Alergia a los gatos? Sí. Y ahí está el gatito. Debí saber que el alcalde Handinger metería a su equipo gatástrofe en mi jardín. ¡Es hora de sacarlos de aquí! ¡Oh! Parece que necesitamos ayuda. ¡Guy! ¿Qué tan rápido puedes traer al señor ratoncito al ayuntamiento? ¡Uf! ¡Gafas infrarrojas! ¡Ja! ¡Te tengo! ¡Ah! 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 ¡Bolas de pelo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Rider! Traje al señor ratoncito. Gracias, Skye. Eso distraerá a esos traviesos gatitos. ¡Los gatitos me atraparon con la nariz! ¡Ah! 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 ¡Sky! ¡Sigue a esos gatitos! ¡Ala! ¡Ala! ¡Ah! 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 ¡Señor ratoncito! ¿Cómo cayeron en el viejo truco del ratón? ¡Ah! ¡Vuelvan a ese jardín y quiero que hagan un verdadero desastre! ¡Ahora! ¡Rider! ¡Los gatitos regresan al jardín! Pero no el señor ratoncito. Tranquila, Skye. Estaremos listos. Y también ayudaremos al señor ratoncito. ¡Eres el mejor, Rider! ¡Ahora! ¡Linterna! ¡Ah! ¡Au! 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 ¡Esperen! ¡Regresen! ¡Primer lugar! ¡Gracias, Rider! De nada. Cuando tenga algún problema, solo aúye por ayuda. ¡Ayuda! ¡Rider! ¡Desastre de esta caula! ¡Come tulipanes antes de que no quede ninguna flor que mostrar! ¡No! ¡Ah! ¡Eso tramposo se lo merece! ¿Verdad, cachorros? ¡Cachorros! ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Ah!